La cancha de minifútbol del barrio Aguas Claras en la comuna 2 de esta ciudad sirve de escenario el club flamengo para las prácticas de balompié con miras al torneo municipal del que participan de forma destacada. Pues es un proceso que se viene realizando con la categoría sub-14, lo cual le entrenamos los días martes y jueves a las 7 en la cancha Aguas Clara. Es un proceso que se viene llevando a cabo ya prácticamente dos meses y pues gracias a Dios han salido muy bien las cosas. Estamos muy bien en el torneo local, vamos de octavos en una buena posición para ser un equipo nuevo. Para nosotros es muy importante todo el equipo más allá de jugadores individuales o referentes, pero cabe resaltar jugadores como nuestro delantero 10 Santiago Arciniegas, nuestro delantero y goleador Jan Cruz y pues todos los jugadores son muy importantes porque todos aportan para el equipo. De este club se destacan jóvenes como este jugador que ve en el fútbol su gran proyección, de allí su dedicación en estas prácticas y en los torneos de los que participa. Pues debido a mis esfuerzos, todo lo que yo hago, los entrenamientos, doy lo mejor de mí, gracias al profesor también aprendió mucho de él y al equipo que ha confiado en mí. Concuerdo a mis compañeros, son muy humildes, somos un equipo que nos queremos, una familia y cualquier error todos estamos para apoyarnos. De la mano de su entrenador estos jóvenes continúan de forma disciplinada. Las prácticas del Club Flamengo Sub-14 combinan a convertirse en muy buenos futbolistas, pero además mejores seres humanos.